La vacunación con AstraZeneca a menores de 55 años continúa en España. Hoy les ha tocado a estos psicólogos en Madrid. Por el bien un poco de todos y de que esto vaya fluyendo, pues creo que lo tenía que hacer. He decidido confiar y venir. Me han dado un certificado del lote que me dan, la marca de la vacuna, que es la AstraZeneca. Las dosis que les han administrado no son del lote sospechoso, sí la que han inyectado a Javier. Este técnico de Cruz Roja es uno de los más de mil vacunados con ese lote en La Rioja y está tranquilo. Estamos un poco expectantes a ver lo que dicen y nos llamó la atención. Yo personalmente confío plenamente en las vacunas. Unas vacunas que, según Sanidad, ya han sido administradas a la población. Ese lote ahora mismo ya no está porque fue suministrado ya y administrado. No se trata de parar un lote que ya, a la información que tengo, no tenemos. Sin embargo, hay comunidades autónomas que aseguran que todavía conservan dosis del lote cuestionado. Después de Asturias, Castilla y León, Andalucía, Canarias, Cataluña y la comunidad valenciana han decidido retener las que les quedan. 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos. Tanto la EMA como la Agencia Española del Medicamento avalan el fármaco anglosueco. Los casos de trombos detectados en Europa son 30 entre 5 millones de vacunados con AstraZeneca. Así que los expertos piden cautela. Sería muy cauto a la hora de establecer una relación causa-efecto entre la trombosis y la vacuna. Y en todo caso considero que el beneficio de la vacuna supera mucho a los riesgos de la misma. En España, un 0,05% de las personas a las que se ha inoculado esta vacuna han tenido efectos adversos. Los más comunes, dolor de cabeza y fiebre. Gracias.